Hemos acabado adoptando una serie de reglas para poderles decir a los papás, recomiendan unas recomendaciones, y estas son que de 0 a 3 años no haya pantallas, eso no quiere decir que un día puntualmente compartas con tu hijo, que se sienta atraído por algo que dan en la televisión, pero en principio no dejar pantallas en sus manos libremente. A partir de los 3 a 6 años, la idea sería poderles ir enseñando progresivamente hasta un máximo de una media hora al día al final, progresivo y además muy acompañados. Y a partir de los 6 a los 12 años, podríamos ir incrementando ese tiempo de uso diario de las pantallas hasta quizá una hora. Esto no es estándar para todos igual, pero aproximadamente son las recomendaciones siempre acompañados, y a partir de los 12, 13, 14, dependiendo de la madurez y de la necesidad que puedan tener de tener alguna pantalla, poderle dejar un poquito más de libertad con el uso, siempre con algún contrato de utilización y con retirada del aparato si no lo están utilizando adecuadamente, avisándoles previamente de que lo vamos a hacer así, por su bien, porque somos los responsables de su salud y de su salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!